Ah, no me voy a dar las manos. cámara con ese super gancho y luego grabando ese trauma ahorita me pegó un tiro bien sexy con este vamos al tercer round y se puso bestia y y y y y o no vamos vamos a poner esto me tocó a mi a la camara estamos interponiendo golpes bien pro no le mato si no es el supergancio ya valió hágale la especial eso es todo kafu si sabe jugar y me discutiré con el pokaret en el siguiente video bien riu, bien miren estoy igual de un mamado que yo, ustedes no me conocen en persona bueno varios si pero... xd